Muchas gracias peladito conchitumare Si como que Kirby me hizo gemir y se fue Y se retiró, me humilló en frente a todo mi audiencia Y se fue la conchitumare Así de simple guey No hija de puta, era mujer Matico, muchas gracias con los 6 meses guey Pero Kirby creo que Debería estar baneada, y si no está baneada por favor Que la baneen conchitumare Que conchitumare guey Lo peor es que la plata me va a llegar igual Me va a llegar igual conchitumare Yo no puedo hacer nada al respecto guey